Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. ¡Mirad! Hoy quiero hablaros un poquito de lo que es el Content Locker. Este es un pequeño hack que yo suelo usar para los que son nuevos en CPA Marketing. En CPA Marketing es cuando nosotros compartimos un enlace y cuando la gente le da clic a ese enlace, nosotros nos ganamos una comisión. Suena haber muchísimas ofertas de CPA. Si nosotros vamos a Offer Vault, tenemos miles de ofertas y hay redes de CPA. Las redes son las empresas que se dedican a tener en un solo lugar muchísimas ofertas. Entre ellas está CPA Grip. CPA Grip es de las más fáciles de entrar y por eso es la que uso para todos mis tutoriales. Pero lo que yo te digo que se puede hacer en CPA Grip, también se puede hacer en cualquier otra red de CPA. Te voy a contar esto que yo hago con CPA Grip, pero que funciona para otras redes también, para que tú puedas replicarlo en Content Locker. Esto es especial para Content Locker. Te lo cuento todo. Es un vídeo muy, muy breve. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, nosotros para hacer el Content Locker tenemos que dar información valiosa. Me voy a ir, por ejemplo, a CPA Grip y aquí en CPA Grip yo lo que voy a hacer es un Content Locker. Me voy a ir a donde dice Monetization Tools, le doy clic, y aquí vienen varias formas de hacer Content, URL, Video Locker, Offer Walls. Yo suelo usar el Content Locker o el URL File Locker. En este caso vamos a hacer un URL File Locker. Vamos a dar clic a URL File Locker. Yo tengo un montón porque hago muchos, pero estos recuerda que son para tutoriales porque mis enlaces reales están en otra cuenta de CPA Grip. No están en esta que tú verás en ceros. Voy a crear un nuevo Content Locker, le voy a aceptar las normas, continuamos, y lo que voy a hacer es regalar cosas muy buenas. Voy a elegir una template bonita. ¿Ves? Aquí hay templates. Voy a usar la del Captcha que es súper resultona. Me voy a General. Y aquí donde dice Complete de Captcha del Autocontinue, en lugar de, para continuar, le voy a poner tu Access. Son pequeñas cositas que te van a ayudar. Listo, no soy un robot, tres ofertas, lato, bla, bla, bla. Cuando completes las encuestas, el recurso será desbloqueado. Aquí podemos poner otra cosa. ¿Qué cosa voy a hacer? Pues mira, me voy a ir a esta página. Que no te preocupes, abajo te voy a dejar todos los enlaces. ¿Qué se llama Edu Freebie? Edu Freebie es una página que nos da todo gratis. Cursos, videocursos de YouTube, Facebook, Insta, Twitter, e-books de Facebook o de Insta, herramientas, nos da herramientas gratis. Templates, nos da templates gratis. Nos da muchas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, si yo quiero un generador de mensajes para Telegram y WhatsApp. Le doy click, ¿ves? Y aquí ya me lo pone. La gente, ¿qué quiere? Pues mayormente cursos y templates. Vamos a ir a los cursos y videocursos. Vamos a ponerle, por ejemplo, YouTube. Y aquí me ponen muchos. 100% Download Free Video Tutorial, Captivate with YouTube Live, Advanced Edition con Master Reseller, 100% Free Video Curse, con Master Reseller, bla, bla, bla. Hay muchos cursos. How to make money with YouTube Channel. Le voy a dar click aquí, que este se ve bueno. Y esto es lo que yo voy a regalar. La gente vendrá y lo descargará. Se acabó. Yo no tengo que hacer nada más. Yo voy a copiar el enlace y es lo que voy a poner en el content de CPA Grip. En la parte de Locked URL, voy a pegar el cursito, que es Monetización en YouTube. Me voy a ir aquí y le voy a copiar. Control C. No voy a leerlo ni siquiera del todo. Lo voy a pegar aquí. ¿Ves? Ahí está. YouTube Channel, Monetization, bla, bla, bla. Tips, Complete the Cache, Ablo, to Access, to. Direct Access le voy a poner. Listo. Después de completar, podrás acceder al curso. Se acabó. Así ya saben lo que van a descargar. Le voy a dar a Save y ya tengo aquí mi nuevo File Locker, Get Links. Voy a elegir el primero que haya, que es este, Single File. Este mejor. Puedo customizar. ¿Ves? Aquí. Y vamos a poner, por ejemplo, customizamos y vamos a poner Money with YouTube Change. Y ya lo tengo. Money with YouTube. Copio el enlace. Y este enlace que acabo de copiar, tengo que hacerle una pequeña landing. O bien, o bien, puedes enviarle tráfico. Si es de pago, hay varias empresas de tráfico pago que te aceptan los enlaces directos. Si alguna te acepta el enlace directo, hombre, pues vas, lo pegas y ya directamente envías tráfico. A la gente le interesa mucho este tipo de cositas. Lo voy a copiar. Lo voy a poner aquí para que veamos cómo funciona. ¿Ves? ¿Cómo hacer dinero con tu canal de YouTube? Estrategias de monetización y tips. Complete el CAPTCHA. Se ve súper inofensiva. Le voy a dar clic y me van a empezar a salir las ofertas. Cuando yo haya rellenado estas tres ofertas, van a ir a esta parte. Y aquí lo van a descargar ya directamente. Free Download. Y ya van a estar contentos porque van a tener su cursito. Lo van a tener ahí. Yo voy a tener mi dinerito cuando ellos rellenen esto. A veces es fácil, a veces es difícil. Por ejemplo, si le doy aquí para que veas cómo es el proceso completo, aquí yo tengo que poner el email. Cuando yo ponga mi email acepte aquí, acepte aquí y rellene, ves que dice cero de tres y rellene hasta el paso número tres, en ese momento yo recibo mi dinero. ¿Ves? Aquí dice, vuelve otra vez para una oferta diferente. ¿Tiene que rellenar estas tres? No. Con que rellene una, a mí ya me pagan. Y él o ella van a recibir lo que yo les he prometido, que en este caso es cómo hacer dinero con el canal de YouTube. Bueno, pues ya has visto cómo se puede hacer, cómo puedes poner cursos o cosas atractivas que a la gente le gusten y que a ti no te van a costar absolutamente nada. No tiene que ser CPA Grip, hay más empresas que hacen content locker y tú puedes trabajar con ellas y la página EduFreebie para conseguir conversiones a las ofertas y dinerito en tu cuenta bancaria. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Atento, pequeño hack, septiembre. Septiembre es un mes crucial para cursos. Todo lo que sea cursos en septiembre funciona muy bien. Prepara tus cursitos que quieras hacer con content locker y en septiembre empieza a dar fuerte porque es un mes muy bueno para cursos, para templates, para todo lo que la gente arranque un ciclo escolar, pues funcionan muy bien en el mes de septiembre. Marketer, lo dejamos hasta aquí. No me queda más sino agradecerte el tiempo que has dedicado para ver este video. Te envío un abrazo muy muy grande y te recuerdo que este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!